Con tan solo 9 años de edad, el tenista Diego Vega, máximo representante del club Britania Quatzacoalcos, se ha colocado en el lugar de honor del ranking nacional de la categoría 10 años y menores. Dentro de su palmarés, se pueden presumir los primeros lugares en la cuarta etapa del circuito estatal de singles, así como en la fase estatal del OutKids Cuba México. Todo esto en el 2013. En el siguiente año repetiría estos galardones y se sumarían los conseguidos en el torneo de singles de la división de 10 años, así como en la fase nacional del OutKids Cuba México. Todo esto llevándolo a formar parte del equipo nacional que estaría en París, Francia. Mis papás trabajaban en una academia tenis, entonces me llamó la atención el tenis. Yo le dije a mi papá como a los 4 años que quería jugar tenis y me podía jueguitos, el sándwich y todo eso. Pues muy padre porque conocí a muchos amigos. Fue en Jalapa, jugué un torneo de militares. Gané en primer lugar. Porque fue una experiencia muy padre y nunca se me va a olvidar. Entrené con un coach que se llamaba Vicente, que entrenó a Rafa Nadal. Y él me entrenó y así fue como llegué a las semifinales. Pues bien, porque se siente muy padre, porque eso es lo que quería llegar en mi vida de diez y menores. Fue bien y feliz con mis amigos y todo. Porque convivía con todos y ahorita estoy muy contenta de jugar tenis. En el presente año, Diego continúa con su derroche de talento en el deporte blanco, al quedarse con los primeros lugares de las fases estatal, regional y de selección del circuito de campeones de México auspiciados por la Federación Mexicana, así como en el torneo de Yomahit en Madrid, España, siendo su último triunfo el conseguido en el circuito de campeones de México, efectuado en el mes de septiembre en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, representante veracruzano, que seguirá trabajando para cosechar más triunfos en su trayectoria deportiva y así mismo conseguir su mayor anhelo. En la cámara, Héctor Ajauregui. Para más deportes, Enrique Martínez. Enrique Martínez.